Va a seguir siendo. Yo podría estar viviendo en otras partes, podría ciertamente estar viviendo en Estados Unidos, cerca de donde tengo que llevar a mi hijo, a sus chequeos médicos, cada seis meses, antes era cada tres meses, pero elijo estar en mi país, aquí en Chile, porque lo que me tocó vivir con él, con respecto al cáncer, marcó mi alma mucho. ¿Para qué voy a hablar del dolor que significó? Las mamás que tienen niños con cáncer, ¿me entienden? Pero desde entonces estoy enfocada en generar un cambio sustancial con respecto al cáncer. No quiero hacer algo que solamente sea paliativo. Quiero cambiar la manera en que nos enfrentamos, tratamos y curamos el cáncer. Quiero ayudar a quienes no tienen acceso al diagnóstico. Quiero ayudar a quienes no tienen acceso al mejor tratamiento. Mi único afán de estar aquí en Chile es porque amo mi país y porque quiero ayudar en todo lo que pueda. Así que vuelvo a repetir perdón.